Bien, muy buenas tardes amigos del purgatorio, amigos de en vivo Durango, pues estamos reiniciando la transmisión del programa de hoy, donde pues pretendemos cerrar el capítulo relacionado con los aspirantes y ya nos esperaremos al día de la elección para ver quién queda finalmente como presidente de la barra mexicana, colegio de abogados de Durango. La semana pasada, me parece, hace algunos días tuvimos a Abel Díaz y a Gustavo Gamero, aspirantes. Hay otros dos aspirantes, hoy está con nosotros uno de ellos, el licenciado José Montaño, y decirles también a los abogados que pues por muchas vías invitamos al licenciado Marcos Mendoza, también aspirante, sin embargo, bueno, pues no hubo posibilidades de que hoy estuviera, hoy personalmente él me contestó ya por fin Whatsapps y sin embargo, pues dijo que estaría revisando a ver si puede venir, es obvio que obviamente no pudo, sin embargo, bueno, es importante saber la opinión de los cuatro candidatos, el decano de la barra de abogados, el decano del del gremio, es sin duda el licenciado José Montaño Maldonado, una persona a la que lo conocen y lo estiman la mayoría de los licenciados en derecho, porque pues es una persona que ha estado en el litigio, ha estado en las aulas, ha estado en la función pública y por varias vías, pues obviamente que ya es de conocimiento de mucha gente su trayectoria. Hoy busca ser dirigente de la barra de abogados y nos interesa saber su opinión, hacia dónde pretende llevar a este gremio y cuál es, pues ahora sí que las necesidades fundamentales que él mismo tiene para tener una mayor presencia en la sociedad, ojalá que sea así, sea quien sea el que gane este próximo jueves, veintitrés de septiembre, de nueve a seis de la tarde, las votaciones, ahí mismo en la barra de abogados, en la calle Zaragoza, en el colegio, y pues ya veremos, a ver cómo les va, licenciado, disculpe que regresemos, pero gracias otra vez y bienvenido, ¿eh? Muy bien, Vale, con mucho gusto de equipo, porque considero que ustedes son amigos que sirven a la sociedad a través de su comunicación con este tipo de noticieros, que la sociedad comparte porque está urgida de este tipo de manifestaciones donde no haya manipulación extraña y que sí se vea la mano limpia que conduce los noticieros y no la mano negra que muy pocas veces se ve que mece la cuna con otros fines. Oiga, Lig, precisamente hablando de manos negras y de quienes han intentado me hacer la cuna, ¿hace cuánto, según lo que usted recuerda, porque de los últimos, ¿qué será?, de los últimos dos sexenios, no tenía un proceso electoral la barra de abogados, la colegio mexicano barra de abogados como el que se vive ahorita, en el que de alguna forma el gobernador dicen que se sigue manteniendo el margen, algunas autoridades se siguen manteniendo el margen, y ustedes como aspirantes los cuatro, pues van cada quien por su vía con un piso parejón. ¿Es cierto eso? Bueno, no, no hay piso parejo porque los otros tres candidatos están recibiendo subsidios de los órganos gubernamentales para los fines propios de su campaña. En el sexenio anterior era más descarada la intervención del gobierno, porque cuando había renovación de las mesas directivas de los civiles sindicatos, ingenieros, maestros, arquitectos, abogados, decimos nosotros de forma peyorativa, hasta en los kinder, intervenió el gobernador. En la reina, la elección de la reina del kinder. Y cuando se trataba de proteger a una persona, le mandaban decir al que no era el elegido el gobernador, que no era el gallo del ciudadano. Que se esperara por otra obligación, que le beneficiara, o de plano, que no era el momento para que él participara, que era mejor y más saludable para su persona, que retirar a su candidatura. Así por las buenas en el presente caso, yo pienso de manera muy personal, que los abogados ya son mayores de edad, y que se acabaron las canastas de despensas para comprar un voto. ¿También eso ocurría con los abogados? Ocurren muchas más cosas. Los abogados son personas humanas que están sujetas a las vicisitudes de todo cambio social. Y muchas veces, repito, con convencionalismos, más no con convicciones, ellos agarran una ruta desviada, su conducta se aparta de la pulcritud de la aplicación del derecho, y eso hace que la ley prevalezca de una manera trunca, sin que cumpla con su finalidad. Ya que me mencionan que tienen estado los otros dos candidatos, conozco su pensamiento, y seguramente dijeron, de entrada, que pugnaban por la unidad del gremio. Ah, sí, es el eslogan de todos. Es el eslogan de todos. Eso es falso. Cuando participa una persona y que canta la unidad de los abogados, es lo que menos le interesa. Nunca estos dos candidatos que vinieron han participado en la institución. Abel Díaz jamás, en 38 años que tengo de participar en el colegio, lo he visto que concurra a una asamblea, ni mucho menos que opine o que participe en las sesiones del colegio. El licenciado gamero tampoco se ha presentado a las sesiones de la asamblea. Consecuentemente, no han pagado las cuotas que los estatutos establecen, y nuestra propia norma estatutaria previene que la falta de pago de cuotas inhabilita a cualquier persona para que aspire a ser presidente de la barra de abogados. Eso de entrada les enseñará pues que hay demasiada tolerancia para haberles dado acceso en la candidatura por el precio de la inscripción. Es lo que le iba a decir, a lo mejor los 120 mil pesos. 120 mil pesos. Que es una cantidad muy considerable. Nosotros participamos con esa suma porque yo fui postulado por un número grande de abogados y en mi campaña han dado permanentemente 40 abogados, 20 mujeres y 20 hombres, equidad de género. Y para pagar los 120 mil pesos conseguimos a 120 abogados que participaron con mil pesos cada uno. Ah, mire. Sí, porque está complicado, ¿no? O sea, en esos momentos tener esa cantidad más, lo que le han pedido más de documentos. Ahora, Lick, perdón que lo interrumpa, para ir, para ir un poquito desmenuzando. Usted habló ya de dos y de Marcos Mendoza. Pues él no ha venido al programa, con él no hemos tenido la oportunidad de platicar. Pues se había programado un debate entre los cuatro aspirantes. Yo opiné que el debate era, no que cada día concurra a esa mesa, exponer sus propósitos, su tecnología. Porque eso es nada más excederar la propia opinión. El debate es decir, no estoy de acuerdo contigo, en que de día es de noche, o que de noche salga el sol. Sencillamente porque no es posible y es absurdo pensar en esa diferencia. Estaría de acuerdo en que si pues decimos que son las seis de la tarde, es lo mismo que decir dieciocho horas. Allí no hay conflicto. Pero en lo que pensamos de una cosa u otra. Como ideologías de los partidos. Uno piensa que la felicidad está a la vuelta de la esquina y el otro que la felicidad quedó atrás, que regresemos al pasado. En fin, ya se tejen allí diferentes formas de oposición que obligan precisamente a debatir. Más no que cada quien vaya y diga qué es lo que desea, qué es lo que quiere, que quiere la unidad. Ya dije que no es posible porque participan y si pierden se olvidan y jamás acuden a la barra de abogados. Si ganan, cumplen con su ejercicio y terminado ese ejercicio jamás vuelven a pensar en institución. A ver, yo lo interrumpo. Si usted gana, ¿qué hace con ellos tres? Los invitaría a que sigan colaborando para ver si tienen tantas ganas de la unidad que están pregonando. ¿No los invitaría a alguna cartera para que traigan chamba? Que sepan, que se vayan a hacer algo en particular. No, porque no tendrán tiempo de atender mi invitación, de acuerdo con lo que manifiestan. ¿Y si usted pierde, qué va a hacer? Sigo participando a favor del que gana, como lo he hecho toda la vida. ¿Siempre ha estado el presidente de la barra? Siempre he estado apoyando al presidente de la barra porque es la institución propiamente hecha hombre. Ajá. ¿Y siempre ha estado orgulloso de la barra? Sí, dentro de lo que he podido. Yo he hecho grandes movimientos sin ser presidente y el grueso de la barra se ha sumado a mi propósito, pero también la sociedad, como el famoso caso Yescas, donde tuvimos que intervenir para expulsar de aquí de Durango al delegado de la PGR y a todos los policías que conformaban la presencia de la Procuraduría General de la República aquí en Durango, cuando se les pasó a la mano torturando al famoso Pedro Yescas, que yo jamás conocí, pero acudimos en protesta de ese grotesco acontecimiento porque estoy convencido de que cuando lesionan a un pobre indefenso es el abogado el que debe acudir en su defensa, más no el farmacéutico, ni el herrero, ni el caballerango, ni las personas ajenas a la institución porque ellos desconocen el derecho. Claro. Así como un médico debe aplicar la medicina correcta para un enfermo, el abogado tiene que aplicar la ley que corresponde al derecho que están pisoteando, el que conculcan, la mayor de las veces quienes desconocen el derecho. Oiga, eso es sin embargo lo ideal. Le cuento dos leyendas que nos constan. Uno, detienen un vehículo que tenía unas armas de fuego al interior, en ese vehículo pues no encuentran quien lo traía, hay un engomado del gobierno del estado, le hablan, localizan al nombre de quien está, nombre de ese engomado, y le dicen, oye, tú tienes un delito ya por posesión de armas. Yo vendí la camioneta hace cinco o seis años, contrato. No lo tengo. Esto, no, no lo tengo. Bueno, de entrada tú vas a ser el del problema, pero te podemos ayudar con 70 mil pesos el Ministerio Público. Otra leyenda, en la Fiscalía, todas las personas que van y acusan un robo contra alguien, hasta en flagrancia, saben perfectamente que lo más seguro es que el Ministerio Público vaya con la parte acusada, a decirle, de esta manera sales tanto. Y son abogados, y seguramente barristas. Bueno, pues precisamente ese tipo de conductas desviadas es lo que ha propiciado que la ciudadanía haya perdido la credibilidad en la autoridad. ¿Para qué denuncia si no le van a hacer caso? O dicen que de diez mujeres que han sido objeto del delito de violación, cuando muchos denuncian dos por las otras, por temor o por vergüenza, no lo hacen, y sin embargo los dos que denuncian no tienen éxito porque las traen con vueltas, que venganse mañana, que nomás nos falta esto, y ahí quedó. Claro. La no acción de la autoridad es el auténtico fertilizante para que la delincuencia crezca. Y hay de ahí la delincuencia organizada. Que no hay delincuencia organizada si la autoridad no lo permite. Quiero decir enfáticamente que todas esas hordas delictivas el gobierno tiene pleno conocimiento de su existencia. ¿Por qué hay dentro de las corporaciones policíacas gente que sabe todos los honestos policías que son delincuentes y nadie se lo puede remediar eso? En Puebla tenemos el ejemplo que de 80 policías solamente 36 eran oficiales y los demás eran delincuentes. En Puebla. En Puebla. Y con los uniformes propios de la corporación. Nada más que sus finalidades eran otras. Y se dice que los policías oficiales recurrían a la mafia de los otros policías, ilegítimos, para que en los exámenes de control y confianza salieran aprobados. Mediante una pequeña cuota, 5 o 10 mil pesos según el caso. Claro. Entonces, eso por qué se permite, eso lastima a la sociedad, nos lastima a nosotros. Toda la sociedad a la que nosotros nos debemos, somos felices realmente si no vivimos en la zozobra, con el temor, en que no podemos salir a media cuadra haciendo las 9 de la noche. Porque ha habido ejemplos que, como el último caso en Ciudad Juárez, de un niño que sale a la tenis y ya no regresó. Y a los 8 días le encuentras un nota de balillo envuelto y una bolsa de plástico. Claro. ¿Verdad? Oiga, Lick, relacionado al contexto local y más que nada al tema barrista, yo le quiero hacer algunas preguntas, una de ellas. Sí, señor. ¿Qué mueve a José Montaño a buscar la presidencia de un gremio que los candidatos, que usted ya mencionó, sus compañeros candidatos, dicen, pues hay que trabajar por la unidad? Usted dice, no van a trabajar porque no la buscan. No lo sienten. Sin embargo, es un gremio que, de alguna forma, lo absorbieron los gobiernos. Es un gremio en el que, pues... Es busca chambas, muchas veces. Si me va a dejar algo, le entro, pago cuotas. Si no me va a dejar nada, ¿por qué usted, con la experiencia que tiene, con ya la trayectoria, probablemente, y lo digo con todo respeto, a lo mejor usted ya pensando en un retiro, ya de dedicarse a otras actividades, ¿por qué regresar o buscar dirigir ese gremio? Bueno, regresar no, porque jamás me he ausentado. Ok. Dirigirlo porque ya comenté que fui postulado por un numeroso grupo de abogados, todos representativos, muy respetables, honestos, conocedores del derecho, con un rombo que está en sintonía con lo que yo pienso y que hemos conjugado elaborar un verdadero proyecto de trabajo para rescatar el vivo institucional de la barra de abogados y para seguir defendiendo la aplicación del derecho sin zigzagueos. Entonces, tenemos el ejemplo de que sumisamente aguantamos todas las reformas legales que hacen los diputados y que no conocen derecho los señores. Así es. Entonces, se les pasa por alto que cuando un jornalero se brinca o pasa la luz roja del semáforo, se hace aclarar a una sanción de 1.500 o 2.000 pesos o 3.000, según el caso, y se olvidan que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece que cuando el infractor es obrero o jornalero, que no es más que la misma cosa, solamente puede ser multado con un día de su salario. O sea, es el criterio que da la ley. Es lo que la ley establece, entonces nadie se le ocurre ir a defender ese abuso. Algún día yo le dije a mi amigo Antonio Díaz de León, cuando fue director de Seguridad Pública, dije, oye, Toño, pues la Constitución dice eso. Y me dijo, sí, Pepe, pero vienen y nos pagan. Claro que al que me diga, soy obrero, pues le cobro nada más un día de salario. Sí, pues es que el desconocimiento de la ley, pues por desgracia... Un saludo a todos los días de León, a quienes tengo gran afecto, porque siempre fue parejo conmigo. Y cuando hubo los problemas legales, en aquella etapa, en que tuvimos que pedir la destitución de Fidel Arteaga Valdés, como director de la Policía Judicial del Estado, estuvo un muy atento tono sobre mi seguridad personal. Ah, qué bien. Era entonces... Oiga, mucho se deseaba ese comandante que era bravo, ¿verdad? Sí, sí. El mismo gobernador, don Armando Casimo Franco, dijo, ya comprobé que efectivamente Fidel Arteaga tergiversó la función que yo le entregué, porque quiso hacerle Durango un México chiquito. O sea, en México, no sé, en la hora Ciudad de México, es muy difícil que a tres cuadras se conozca la gente. Es correcto. Aquí nos conocemos todos. Sí, todavía. Y, desgraciadamente, pues todo trascendía. Agarraba a un pobre obrero que llevaba una grabadorcita portátil en su bicicleta, oyendo a Lorenzo de Monte Claro, y nos sorprendía, decía, oye, permítenos el pedimento aduanal para que tú compraras este aparato aquí, que viene de China. Así es. Entonces, mira, lo arreglamos fácilmente con cinco mil pesos. Le había costado 500 pesos el aparato y detalles de esos. Claro. No, no, fue una... No, con ganas de clavarle la uña al ciudadano le encontramos. Sí, fue un atraco enorme. Entonces, todas esas cosas las he encabezado yo, y digo yo porque ni puedo decir que las encabezó Pedro Uwano. Fui yo y merecí todo el respaldo de los compañeros abogados y de la sociedad que estaba siendo afectada con ese tipo de desmanes. Oiga, licenciado, justamente yo siento que nos brincamos varias décadas en las preguntas iniciales que a mí me gustaría haber hecho hace unos minutos y que no hice. José Montaño, en qué generación de la Facultad de Derecho supongo que del Instituto Juárez egresa y cómo es que nace la vocación de ser abogado. Desde los ocho años. ¿Ahorita tiene actualmente cuántos? 76. 76. Y desde los ocho años yo quería ser abogado. Mi padre quería que fuera contador público, pero pues a mí me gusta contar mentiras. Y hacer cuentos a los contadores. Entonces, hubo un momento que me dio, bueno hijo, ¿qué quieres estudiar? Y yo quería ser artista. ¿Qué alcalde la cualidad que tiene de la artistía? ¿Qué le cantaba? ¿Estás bohemio o no? Sí, no, tengo un libro de poemas. Entonces, me inspiraba a Jorge Necreti, pero antes llevase, llevando serenatas a caballo, acabando a los rufianes que había por allí unos pueblos. Y dije, ese soy yo. Un revolver. Sí, en las cantinas todos entraban con pistola. En fin, me atreía aquello. Mi papá se rió, yo me sentí mal. Entonces, quise ser militar. Pero mi padre había sido coronel del ejército constitucionalista. Y él sabía, pues, lo difícil, sobre todo en los inicios de la milicia. Y me lo previno. Dijo, no, digo, allí no tiene caso que tú subras más de lo que has sufrido en el trabajo. Entonces, pues, vámonos a Durango, porque no había secundaria ya en Panas, que de esos de yo provengo. ¿Del maras? ¿Villan Unión? Bueno, de Los Ángeles, por Los Ángeles. De Los Ángeles. Y ni en Villa Unión, ni en nombre de Dios, ni en Guerrero, ni en Villa Secundaria, de tal manera que vine a conocer los finales del Instituto Juárez, que es cuando la secundaria dependía de la institución que luego se separó. Debidamente, porque una universidad no tiene secundaria, tiene para actualizar adelante. Entonces, ¿todos los montaños son de Puanas? ¿Vienen de por allá, de Durango? Sí, todos. Todos son de por allá. Pero son bastantes, ¿verdad? Segundo que me he fijado. Y algunos, me dice que sí, aquí hay unos montaños López, son odontólogos. Odontólogos, eso se le va a decir. Sí, no los conozco. ¿De los son parientes? Y luego me dice, ¿pero qué tal si tu papá sí los conoció? Es lo que yo iba a decir. Más vale no negar ahí la posibilidad. Yo recuerdo una película de Tintán que se llama Vagabundo y Millonario. Ah, sí. ¿Verdad? El vagabundo un día acudió con el millonario que era gerente de un banco, y el gerente advirtió el enorme parecido que había. Pues lo atendió ahí rápidamente, pero no se quedó con las ganas de preguntarle, oiga amigo, ¿su mamá nunca vino por acá? Y dijo, no. Pero el que vino fue mi papá. Sí, sí, por eso más vale. Ahora, entonces usted egresa de la Facultad de Derecho, ¿en qué año? ¿Más o menos es ya abogado pasante al menos o abogado? No, ya abogado formal de 1980 para acá. Ah, ¿dejó pasar un tiempo? Sí, hubo un lapso de 10 años en que yo me metí a la política, siempre al lado de mi amigo Maximiliano Silever Esparza. Y pues, como todo joven andaba yo pegando pancartas y donas y todo lo que se podía, sacando firmas de apoyo, recuerdo una anécdota muy simpática, levantamos firmas de apoyo para que Gonzalo Salas, que era el presidente del PRI, fue el presidente municipal, y las mismas firmas sirvieron de apoyo para los que son los dirigidos frados. Así se lo usaban. Sí, ya vamos. Así le hicieron a los independientes, o sea, no creo que esas usanzas las han olvidado. Entonces, llegó el mundo que dije tú, yo no necesito estudiar, porque aquí la puedo hacer. Empezaba yo a decir... Entonces, dejó a trunca la carrera. Sí, claro. Pero porque se casó, por andar en la milla. No, por andar en la grilla. Le encontrabas ahora si el discurso y cositas de esas, y así avanzó el tiempo. Me rebasaron diez generaciones, y después con mucho orgullo, pienso que las alcancé, y las rebasé incluso. Entonces, se egresa en el ochenta. En el ochenta. En el ochenta. Ya como abogado. A lo mejor usted hasta fue compañero de Memo Fintas, ¿no? No, él sí quedó todavía con un 20 años más. Porque cuando yo entré aquí, ahí es un señor. Sí, sí. Que yo recuerdo una vez. ¿Presumía que estuvo con Guerrero Mío? No, Silerio, fue un día. Memo, ¿sigues aquí? ¿Qué? Dijo, Memo, ¿sigues aquí? ¿Cómo es posible? No, Memo, sigue allí. Y ahora se dedica vendiendo un pamfletito por la autonomía universitaria. Ah, ok. Y yo le digo, bueno, yo pienso que la autonomía universitaria no es que el gobierno intervenga, porque finalmente el gobierno es el que sostiene la universidad. Sí, el presupuesto. La autonomía universitaria viene de que la propia institución elige sus títulos. Claro. Esa es la autonomía. Anteriormente el título de un abogado lo firmaba el gobernador. Ah, ok. Y ahora ya es la propia universidad. Claro. Vi una vez una caricatura de una señora que decía UNAM, y el señor decía en su letrero gobierno, y el señor le dijo a la señora, no, vieja, mientras yo traigo el chivo, tú no eres autónoma. Esa es la autonomía. Sí, vamos a leer mensajes. Hay gente que se está conectando y que está mandando mensajes. Entonces, Edgar Corral manda saludos. Pepe Montaño, su hijo, me imagino, dice, no más línea, voto libre. Y nos pone ahí un comentario, dice, compañero abogado, los tiempos en México han cambiado, no permitas que te sigan dando línea para elegir a tus representantes. Este 23 de agosto vota manera libre, no más línea. Ahí está el mensaje de Pepe. Qué orgullo, ser su nieta, dice Leslie Montaño. Claudia Vallevaygoitia dice, ¿qué apostaron, señores? No, no hemos apostado todavía nada. Por la rapada, ¿sabes? Por la rapada. No, fue no bateada, de aguilera. Yolanda Reina Rocha manda un emoji con corazones. Jesús Rodríguez también manda saludos. Francisco Santillán dice, saludos, amigo Soto. Qué grata visita tienen en el purgatorio. Un abrazo al decano de la barra de abogados. Licenciado, al licenciado José Montaño. Y dice, gracias, Alfredo. Cati dice, ojalá y esta liga haga hacer los derechos humanos. Haga hacer, así dice, los derechos humanos. Y que no sean tan corruptas la fiscalía. Con la gente que actualmente está. Rafael de Santiago Félix, saludos. Alfredo Montaño, el mejor candidato con trayectoria, valor, moral y muchos. Dice que muchos huevos. Nada más que se los pone estrellados. Dale que lo corrija. Alfredo Montaño, ¿qué es suyo? Hijo. Hijo, también. ¿Cuántos hijos está Alfredo? Tres. Ah, ok, ok. Alfredo es... Pepe Alfredo es Reina Lucero. Ah, claro. Su hija la mayor. Que es un médico internista. Ah, ya no se vino por el derecho. No, ya se agarró el camino equivocado. Ella se agarró un camino... Bueno, correcto. Ok, entonces, tres hijos. Ezequiel Rocha Gómez es el bueno Montaño presidente. María Rosales, el único que ha estado siempre en la barra, que sea notorio eso. Rubén Paredes, no conozco al abogado, pero se nota que les ha... Sabe al tema de la barra. Tigre Blanco, de Bengala, por supuesto que sabe de lo que habla. Leonel Acevedo, no debe ser así. Angélica Rivera Fernández, un abogado que no necesitó de presidir la barra para apoyarla desde fuera. Sí, sí. Alfredo Montaño, por una barra con verdadero valor, moral y sin mentiras. Leticia Rodríguez, hola. Eleazar Artea, saludos. Luli Ortega, saludos. Carlivion Cabrales, tú sí sabes cómo van. O sea, que se debe a la pregunta, no la entendí. Katy, Katy, buenas anécdotas. Qué bonitos recuerdos platica. Me gusta mucho. Leonel Acevedo, hay que ayudar a la comunidad para que regresemos de acá, de Estados Unidos. Dice él, es paisano. Hay muchos paisas, Lee, que se conectan, muchos amigos paisanos que, pues, por circunstancias obvias que usted, pues, en esto, todos estos años que tiene, usted incluso litigando se ha dado cuenta que Durango ha sido expulsor nato de personas, de talento. Porque no ha habido las oportunidades, ¿verdad? O porque ya van siguiendo a la misma familia. No, también. Hay fuga de talentos, pero yo no pienso ir a Estados Unidos. Y aquí el comentario dice que, pues, también esa parte, y qué bueno que lo ligan, porque hoy la barra de abogados tiene varios retos importantes. Mire, el tema de los tratados internacionales y violación de los mismos que ha hecho Trump, no solamente con los mexicanos, sino con los hispanos de diversos países, requieren de asesoría legal, pero le puedo asegurar que una firma estadounidense o una firma que está ubicada en aquel país, pues, les va a cobrar cantidades estratosféricas. Los abogados locales aquí en Durango decían que levantamos una piedra y salen cinco abogados y dos alacranes. Yo digo que ya salen más, ¿sí? Porque se le suman uno que otro doctor y... Ya no hay alacranes. Ya no hay alacranes. Pero el tema de los abogados es esta área de oportunidad de que sepan el inglés, de que conozcan las leyes de aquellos lugares, porque muchos de nuestra gente allá sigue teniendo atropellos, pero la barra como que no ha visionado, o sea, sigue centrando en lo que es aquí, en que me dé el gobierno casos o que me haga funcionario. No sé usted cómo lo vea. Esa es la pobreza ideológica a que yo me refería desde un principio. Pienso que el buen abogado nunca debe dejar de ser estudiante, porque de lo contrario, el derecho es evolutivo y si no estudia todos los días el abogado, se rezaga y de que ahora ya resulta obsoleto. Claro. Hay disposiciones que nunca se han defendido y qué es lo que nos proponemos nosotros. Abordar, pero de lleno, el camino de ley para acabar con esas desviaciones. Entonces, dice la ley penal que en materia penal no existe prórroga ni renuncia de jurisdicción. Quiere decir que si se comete el delito aquí, aquí se debe ser juzgado. Ni en nombre de Dios, ni en Querétaro, ni yo puedo renunciar a que me juzguen en otra parte. Esa leyenda que dice que usted acepta que cuando en un contrato, que en los tribunales de Guadalajara se tienen que hacer, ¿eso no es violatorio eso? Eso se tiene por no puesto. Ah, porque luego se lo incluyen a uno en los contratos. Sí, sí. En lo mercantil principalmente. Y de México, los juristas tontos, no, abogados tontos, mandan cobros aquí y hasta transcriben los artículos de la ley penal que se le ha aplicado y que no pague y una deuda civil no amerita o sanción alguna de tipo penal. Bueno, entonces, dice la constitución que los que estén privados de su libertad se procurará que estén en algún centro penal lo más cercano posible a donde viven sus familiares. ¿Y dónde queda esa letra de la constitución? Cuando aquí detiene a alguien, se lo llevan a Veracruz o se lo llevan a Nuevo Laredo, Tamaulipas o a cualquier otra parte. ¿Por qué? Porque así dijo, las ha ido. Y pienso, es cuando pienso que esos señores no saben qué es lo que están haciendo. No, hasta los llevan a veces al mazadero, a llevárselos a puntos diferentes. Sí, y por ahí dicen, este, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo se arregla el asunto? Sí, sí, ahí se viene esa coyuntura de... Yo pienso que el Chapo Guzmán no es responsable de lo que le achacan. Pero les falló la fédula a los abogados nacionales para defender su caso. ¿Por qué? Porque son gente impreparada que entran por el compadre, por el primo, o por la hermana de la que está trabajando, que no está de malos bigotes y recomienda a su familiar. ¿A poco, por ejemplo, usted se hubiera animado a defender al Chapo si lo hubieran invitado? Sí, no más que lo hubieran invitado. Anda un duranguense, ¿no? Bueno, le daba con Pablo Vadillo, pero dentro del grupo de defensores que tenía el Chapo no apareció ese nombre. ¿Quién sabe si él, tras bambalinas, estaría llevando la defensa? Pero el Chapo Guzmán tiene un cúmulo de señalamientos no comprobados. Es como si yo digo que cuando Dios pere su suelta, es el resultado porque me tiene a mí. Oye, ¿y esa droga que trae? Me la dio cuando Dios pere su suelta. Ah, pues todo fue a mí para él. Y eso me hacía. Claro. ¿Usted en la parte profesional solamente ha litigado o también, yo comenté, es porque ubico que ha estado en la función pública, pero si nos platican, ¿dónde ha estado? Fui jefe de inspectores. Municipales. Sí, señor, con el INSEO Maximiliano Cilerio. ¿Dependía del estado en ese entonces la inspección? No, era municipal, como hasta ahora. Y allí mismo el director de estacionómetros, fue cuando se estatulló ese servicio y renegaban los conductores. Se estableció como un febrero y entonces el INSEO Auxilero me dijo, tienes que pagar en junio esos aparatos, porque le entregaba en septiembre, en el año, y los pagué en abril. No, pues ya me imagino, pura multa, ¿no? No, andaba yo en la calle. ¿No, en las moneditas? Sí, con las moneditas, y les llegaba tarjetitas a los conductores. Ahora el conductor es el que deja tarjetitas, no sirve. Y las deja pegadas, no sirve. Entonces, pues sí hubo renuncia porque se atacaba contra la libertad de circulación y a nosotros no nos gusta que nadie nos construya. Oiga, y luego el radio de cobranza era chiquito, o ya lo pusieron casi hasta... 700 de aparato, no, ahora lo están poniendo ya. Ahora ya quieren agarrar como la mitad de la ciudad. Sí, es infrático, pues eso, sí suena a abuso, pero el cauce. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora... El objetivo de la parada... Es la rotación. Exacto. No que tú ves 10 horas pagando con una aplicación tu espacio, sino que rotes. Ahora, de ahí pasa al... ¿Cerezo? ¿A ser director? Señor, de ahí... Yo le iba a preguntar si como inspector usted le recibió al casco. No, el casco estuvo después que yo. Ah, estuvo después. Yo pensé que estaba con Ramírez Gamero como gobernante y el jefe de inspección. En la oficina mayor estuvo con... ¿Con Ramírez Gamero? Fue primero jefe de inspectores del casco. Y luego fue oficial mayor con el señor Ramírez Gamero. No, no, con Ramírez Gamero. Sí, con el oficial mayor. Sí, con él. Ahora es en Tabasco. Sí, es asesor ahí del gobierno. Ya va de salida el gobierno de Zapa Andrade. Pero sí supe que él era jefe de inspectores. Sí, sí. En aquellos tiempos del Capistrano, en aquellos tiempos de... Del Dorado. Sí, sí, sí. Que había que ir a los santos a inspeccionarlo. A inspeccionarlo. A inspeccionarlo. Sí, sí, sí. Queda claro. Y luego, en esa época, digo, me queda claro que era diferente la situación, también tanto de Durango como en el caso suyo de sus relaciones. Estamos para trasladarnos e ir vinculando. Usted llega hoy en día a un proceso con una generación diferente de abogados. Sí. Con una barra con más de cuatro mil y pico de aspirantes que probablemente... Perdón, de votantes que son los que a lo mejor van a sufragar. El próximo jueves, su voto. Ya no tiene las mismas palancas, por así decirlo, ni las mismas relaciones que usted tuvo en los sexenios que ahorita estamos platicando. ¿Cómo se siente? ¿No se siente un poquito vulnerable o desprotegido? Ya sé que hay un grupo de abogados que lo respalda. Sí. Pero no deja de faltar el que también las cúpulas, en este caso gobierno, pues también tengan sus consentidos. No, la justicia no tiene generaciones, es universal y no tiene vacaciones. La edad tampoco debe ser un dique para cambios generacionales. Desde Salvador Allende hay jóvenes viejos y viejos jóvenes dentro de los cuales me encuentro yo. ¿Y los jóvenes viejos o los viejos jóvenes? Los jóvenes viejos son los que no quieren avanzar ni aprovechando su edad hecha flor. Claro. Y yo he cuidado, tengo una magnífica relación con las generaciones jóvenes y me preguntan, me siguen, les gusta mi plática y yo me siento muy a gusto con ellos porque me vuelvo a sentir joven de nuevo. ¿Cómo le ha hecho? Saqué la juventud de mi pasado. La verdad se ve muy, muy entero, licenciado. ¿Cómo le ha hecho? Pues porque estoy entero. ¿Pero qué alimentación se...? La normal. ¿Se dio...? No, 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 la normal. Yo pienso que la mente regula todos los movimientos del cuerpo. ¿Y usted la mantiene todavía...? Sí, pero ejecuta de una manera inquebrantable y ejecutiva. Si yo digo, estoy feo, acabo por sentirme feo. Si digo, estoy pobre, ando pobre. No, yo digo, soy rico, aunque en este momento no traigo dinero. Y la mente ejecuta. Ese es un pensamiento metafísico. ¿Y usted ya dijo, yo voy a ganar? Sí, yo voy a ganar. ¿Sí? Oiga, dice aquí el tigre blanco de Bengala. Dice, es un orgullo para mí, licenciado José Montaño Maldonado, el poder apoyar en este gran proyecto. José Gutiérrez manda saludos. Y Edgar Corral dice que ni Obama lo tiene. Dice Antonio Rodríguez Sosa. ¿Así lo conoce el licenciado Rodríguez Sosa? Sí, cómo no. Saludos al abogado Montaño y a los hermanos Soto, como siempre, al día en la noticia. Licenciado, me quedé yo con el pendiente. Además de esas dos funciones, ¿estuvo en la carrera policíaca también, no? No. No estuvo en la DEI, fue director del Cerezo nada más. Director del Cerezo. Sí. Estaba pensando que hubiera sido director de la corporación. Director del Cerezo y me siento plenamente satisfecho de haber hecho de la institución un verdadero centro de rehabilitación. ¿En qué época más o menos fue él? Del 83 al 86 con don Armando del Castillo Franco. Me dijo un día don Armando, oiga, usted está haciendo un centro para señoritas aquí. Puse tres mil rosales con el auxilio de todos los enteros. Que para ellos fui su amigo. Me entraba todos los días, me invitaban a comer. Mis hijos que estaban chicos, entraban y salían con un juguetito, o jugaban, dominó allí con ellos. Así estaba entonces el centro. Fue de más a menos y ahora es una verdadera podredumbre humana lo que hay allí. Sí, hay reglas. Es una escuela totalmente de reglas. El director es una figura decorativa. Sí, creo que sí, las reglas son las de adentro. El director no gobierna. Oiga, el gobierno está adentro. Yo veo que usted, y eso nos agrada, que tiene un lenguaje duro, directo, a la yugular. ¿Qué tan, ya en el supuesto que usted llega de presidente del Colegio Mexicano, Barra de Abogados, qué tan real será creer que ese lenguaje y ese desenvolvimiento que usted tiene ahorita como candidato vaya a continuar y que no lo copten y le digan, aquí así es. No, 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 la verdad es verdad y no lo que aparente ser. ¿Para qué llegamos a la experiencia de la mentira si podemos seguir convenciendo con la verdad? Pero esa verdad a las autoridades a veces puede ser la que menos quieran estar escuchando y menos de un presidente de la Barra de Abogados que se les vaya a estar aventando esas verdades. No, nunca me ha sucedido eso. Tengo la convicción de que el funcionario público es demasiado débil, es muy miedoso, está acostumbrado al aplauso y no quiere que se descubra el mínimo error. Y nosotros siempre hemos sido directos. Los funcionarios frívolos, pues normalmente les faltan baterías y lo que alguna persona comentó, les falta testiculina para ser más efectivos. Estos, licenciado, que abogados de su generación de edad, porque me queda claro que trae un retraso a ustedes de diez generaciones, por lo que ya nos contó, pero de su generación de edad, que abogados extraña, que ya se fueron, que ya se adelantaron. Pepe Durán. Pepe Durán. Pepe Durán. Y que recientemente, ¿verdad?, falleció. Este, Chuy Tobar. Ah, no lo conozco, ¿no lo ubiqué? Sí, sí. El milo ocho. El milo ocho, ese fue mi maestro, ¿cómo no? Silvio Mijares. Ah, no lo conozco. Mi compadre queridísimo, Enrique Benítez Vargas. El papá de Benítez Ojeda. Benítez Ojeda. Mi compadre es actualmente concejal de la judicatura, dejó la magistratura. Nunca recurría a él, por respeto a él y por respeto a mí. Ni siquiera a través de interpósita persona. O sea, como para efecto de que no... De que ayúdame por aquí. Tráfico de influencia, que no fuera eso. No, yo tengo una tesis que si el derecho me favorece, aunque el magistrado no quiera. Eso sí. Es más grande la voz del derecho que el fingimiento del servidor público. Y si no es servidor público, no sirve para nada. ¿Qué otro recuerda ya para cerrar ese capítulo de los grandes abogados de hace algunos años? No, pues recuerdo a mis generaciones de grandes maestros, don Rafael Fabián Álvarez, don Jaime Caruso, don Carlos San González, don Edmundo Fuentes, que fue procurador. Rodríguez Salud, que no fue procurador. Jesús Urrante, el mismo padre de la actual secretaria general de gobierno. ¿De Adrián? Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿No era Adrián también? No, no, señor, de otra manera. El papá de Ricardo Pacheco también era abogado, ¿no? José Pacheco. Vive todavía, don José. Ah, vive, perdón. Es uno de los grandes abogados también, pero el cerebro del despacho de los Pacheco era don Baltazar. Ah, sí, sí. Don Baltazar y don Juan Pablo Cuevas. De todos esos tengo grandes conocimientos, porque siempre me abrevaba de los más grandes. ¿Canoculico? ¿No fue amigo usted de Canoculico? Sí, sí, después de todos he sido amigo. No hay ninguna razón para decirle que me cae mal. Si no me cae bien, tampoco me cae mal. ¿Ninguno abogado le cae mal? No, ninguno. ¿Usted la lleva bien con todos? Sí. Me caía mal el negro durazo, porque no era general de división, ni siquiera fue soldado durazo. Y se hacía pasar general. Sí. Y hasta allí, pero... Lo demás, estoy convencido, ¿para qué envidiar a nadie? Claro. La envidia y el rencor son uno de los valores que si alguien perjudica es a quien nos padece. Claro, lo carcome. Así es. Lo carcome por dentro. Oiga, Katy, Katy se ríe y dice, muy bien, tú siempre positivo, el nuevo presidente en la barra de abogados. Felicidades. Soy el presidente virtual. Oiga, que no se quede como Andrés Manuel, como elegí. No, 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 no. Tengo que ser virtual y luego electo. Oiga, Lee, hay temas que se los vamos a preguntar, porque yo creo que esta actualidad, la modernidad o la supuesta avanzada que se da en forma ideológica, pues empieza a posicionar algunos puntos. Uno de ellos es, ¿qué opina usted sobre el aborto? ¿Qué opina usted sobre la muerte asistida? Matrimonio del mismo sexo, adopciones y matrimonio del mismo sexo. No, no, no. Son más o menos, este... El aborto. Licenciado, ¿usted qué diría, a favor o en contra? Yo creo que es una determinación propia de la mujer que aborta, porque muchas veces el producto que está en sus trañas es derivado de una violación tal vez masiva, y que la figura aquella representada por el niño, pues no le va a estar más que recordando todos los días aquel infausto momento en que fue víctima del atropello. ¿Y fuera de ese caso? Fuera de ese caso, pues no, porque se les dice primero, si te embarazas, acepta el riesgo. ¿Su responsabilidad? Sí, sí, desde luego. ¿En qué momento para usted es sujeto de derecho ya un ser humano? ¿En qué etapa, pues? Desde el momento en que es concebido, así dice la ley civil. Porque ahorita lo escuché decir producto, y como que esos términos son más del científico, y el producto pues todavía no es, pues, un ser vivo. No, dice la ley civil que los derechos de una persona son a partir de su nacimiento, pero desde el momento en que es concebido, es objeto de todos los derechos que ya le corresponden. Si se trata de un derecho hereditario, aquel ser que está en las entrañas todavía del vientre, ya tiene los derechos para cuando nazca. Claro, ahí coincide. ¿La canasia o muerte asistida, usted qué opina? Bueno, yo allí pienso cuando está sufriendo mucho una persona y que se juntan todos los hijos de aquel ser, hombre, mujer, y que está sufriendo porque está entubado y a veces ya no responde, ellos después le acuerdan y dicen, preferirle que mi papá ya se vaya porque deja de estar sufriendo. Allí estoy de acuerdo en que, sobre todo, que es una determinación de la familia, en que, fuera así, pero no la muerte asistida ni inducida. Licenciado, la legalización de la marihuana. Hoy escuchaba, perdón que lo interrumpa para darle un poquito más de contexto, en Guerrero, precisamente, declaraba el gobernador Héctor Astudillo que el Congreso ya mandó una iniciativa, precisamente el Congreso local mandó una iniciativa al federal para que pueda considerarse la regularización del consumo de marihuana para efectos lúdicos y medicinales. Sí, lúdico es entretenimiento. Sí. No estoy de acuerdo en esa palabra porque, si bien es cierto que los marihuanos se entretienen con el cigarrillo, pues no es para que el Estado los tutelen ese vicio. Claro. Pero, si se trata de conservar la salud de aquel drogadicto, pues sí sería conveniente porque, como quiera que sea el Estado, es el responsable de la salud pública. Más no que le diga, ten esto para tu consumo, porque a lo mejor allí le apartan su consumo y lo empiezan a dar al vecino. Eso es el reúdico. Fíjense que la vertiente de la salud va más amplia. Yo la he visto con algunos casos que hemos inclusive entrevistado. El canabión. De que utilizan el aceite del cannabis, pero más bien para la epilepsia. Y para ellos es totalmente efectivo usarlo y lo usan ilegalmente. Si llegaran a ser detectados los epilépticos que lo traen como aceite, ni siquiera es que lo fumen, pueden llegar a ser sometidos a un proceso legal porque no está permitido. Pues sí se automedicamentan, pero hay mucha gente que tiene en alcohol, marihuana y se la untan. Es muy buena, ¿eh? Dicen una anécdota que dice, oye mamá, pues sí, cuando estás buena, fúmatela y tómatela. Y me va a la mamá. ¿Usted estaría a favor o en contra de que esto se regularice aquí en Durango? Pues de que se regularice, sí, con la vigilancia estricta de la autoridad para que cobre un valor social auténtico que justifique el permiso que el gobierno otorga. Claro. Yo no entiendo por qué Estados Unidos ya permite a los americanos allí y castiga que los mexicanos transporten marihuana a Estados Unidos. Ah, porque no les deja... Es de mayor calidad. Ya reguló su negocio. Sí, ya está regulando su negocio. Y si no quiero competencia interna. Estas preguntas, Lix, se las hacemos. ¿Le digo por qué? Porque obviamente nos queda claro que la barra como un cuerpo intermedio de la sociedad civil debe estar muy vigilante de las decisiones que tomen el Congreso. Ojo, nos enfrentamos a una realidad en el que vienen congresos diferentes. Decía una vez, llevan nuevas sus editoriales, viene una nueva clase política y probablemente traiga incluso ciertos puntos ideológicos que quiera meter. Y es importante que la barra tome su función para que, como usted dijo hace rato, les diga a los legisladores en dónde se equivocan. Menos de un punto de vista. Exacto. ¿El matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo? No, pues eso es imperdonable. De plan. Usted sería intransigente con eso. No lo permitiría. ¿Y si le tocara que un familiar cercano, hijo o nieto... O que varios de la barra salgan del clóset porque también ya toca. Sí. Es que... ¿Qué tal que con esa declaración ahorita está perdiendo mil votos? El que por su gusto bueno, hasta la muerte le sabe. Todavía, bueno, ustedes ya están grandecitos, se van a juntar, van a vivir en común, quieren que se sepa que son un matrimonio. Bueno, pero que van a adoptar un niño, ese niño, no es más que un crimen al lado de aquellos dos homosexuales. De plano. De plano. Hay un chiste que a lo mejor no lo puedo decir aquí. Sí, aquí. Con la censura. Sí, aquí. Sí, aquí. Sí, aquí. Era el matrimonio de dos seres del sexo masculino. Pero le decían, esto es tu mamá, y ese es tu papá. Entonces, el niño de alguna forma en un centro al baño y se estaba bañando la mamá. Y le dijo a su papá, papá, mi mamá lo tiene más grande que tú. Ese es el riesgo. Sí, es correcto. Porque ya generó discordia ahí entre el matrimonio. Pues la verdad es que hay muchos temas. Al principio Héctor decía los tecnológicos. En Durango vamos muy lentos en regular transacciones comerciales por internet, en regular contrataciones en línea. Héctor, mi hermano. Esa parte de la actualización del abogado para que sepa enfrentarse a esa nueva realidad digital y jurídica que está en la vida real. Ahorita yo puedo hacer un contrato y comprar algo en línea y sin embargo a la hora de que tenga un problema voy con un abogado y el abogado va a decir que no le sea para defender para que compras por ahí cuando ya es algo que es un problema. ¿Qué nunca te dijeron? No, bueno. Queremos acabar también con ese tipo de imprecisiones de los abogados que para todo dicen te voy a hacer un amparo aunque no sea necesario. Es como un médico y te voy a tener que amputar una pierna. Sí. ¿Verdad? Es un crimen. O el clásico que quiere todo operar. Sí. Y si no saben para qué hacen las cosas decía don Antonio Ramírez si usted no sabe para qué opina. Sí. No, no, no. Ya lo cayó. Ya hay muchos detalles. Sí, es que esta nueva época o esta nueva generación perdón también va a buscar pues que los abogados estén muy metidos en las tecnologías Dick. Yo le pregunto a usted tío y le salió con todo respeto ¿Usted tiene Facebook? Sí. ¿Sí? ¿Interactúa en el Facebook? Muy poquito pero no estoy conociendo pero sí, sí tengo todo eso. Es inevitable, es inevitable más usted que anda activo todavía en la profesión. Yo creo que los la generación nuestra la de los hijos de uno va enseñando a los abuelos a que estén conectados porque es una manera también hasta de estar en sintonía. Sí. de ver a la familia. Ya actualmente no hay familia donde le estuvo hablando al hijo y no le hace caso porque está así. Bueno, si los chavos estuvieron así los suyos cuando estaban chicos que no le hicieran caso a usted que hubiera hecho yo. Hágame caso. Hijo, no te conviene eso porque vas a despertar mi enojo. Esa es buena frase. La voy a copiar. Espero que no tenga derechos de autor. Muy bien, les quiero decir ya terminamos. Nos quedan unos minutos y adelante. cuando estaba en una junta con los abogados una fracción de los que me andan ayudando dije tengo que ir a una entrevista y dije al infierno y dije no es el purgatorio y dije no es el purgatorio y dije no es el purgatorio y dije no y dije si esto es el infierno pues se la pasó o no de una manera cachetona es que usted es de los de este lado ustedes sí es de los que están las brasas sí señor por eso es que usted es buena gente usted es bien portado y todo no o sea al infierno sin tocar baranda en el purgatorio o así o al cielo no pues dicen dicen que el infierno está hecho de camino de los dores nomás para puro engaño y que alguien le dijo bueno fue al cielo y le dijeron mira hijo para admitirte tienes que ir al infierno unos días para que elijas en conciencia si te gusta aquí de veras o allá y fue y andaban de pies y toda la cosa y viandras por todos lados entonces regresó al cielo y me quedo allá regresó ya no había nada pura lumbre dijo y qué pasó dijo no es que andábamos en campaña precisamente ahorita usted que anda en campaña andan promoviendo varias cosas Lick las tres cosas principales con las que se va a distinguir la gestión de José Montaño si fuese presidente de la barra de abogados cuáles serían las tres cosas principales lo que va a trabajar para ir cerrando este programa la constante revisión de las leyes y promoviendo sus reformas las que correspondan a la legislación federal utilizaremos a nuestros senadores y a los diputados federales y los de aquí directamente intervenir en el congreso y practicar una capacitación permanente que sería una pasantía de superación para que los abogados cada día aprendan más no debe pasar un día sin que uno aprenda algo más de lo que ya sabe y se me ocurre dentro de las salas que tiene la casa del abogado que en una se reúnan los penalistas en otros los mercantilistas y que cada semana se comenten entre sí cómo les fue en el ejercicio de su trabajo cómo perdieron un caso cómo ganaron otro y eso lo superaría necesariamente como profesionistas dignos de decir soy abogado donde quiera que se me necesite estaría allí a la hora que se me necesite acudiría allí porque para eso yo soy abogado muy bien muy bien pues fíjese que mucho éxito mucho éxito en esta en esta contienda porque pues yo creo que para usted es una experiencia diferente ahorita ser candidato claro entonces este pues la verdad desearle el mejor de los éxitos saludar a todo su equipo y que sea una una fiesta de la democracia no vayan a salir como cuando estaban en derecho que se agarraban a golpes y amalazos no 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 ya nuestro pleito no es la bayoneta sino el escaldor de la constitución le manda saludos Omar Calván Villarreal desde la Ciudad de México excelente y saludos licenciado José Montaño mucho éxito muchas gracias por acompañarnos gane o pierda prometa que vuelve porque la verdad nos la pasamos muy bien como dijo MacArthur regresaré lic muchas gracias gracias a ustedes nos vemos mañana hay que invitar a la gente a votar hay que invitar a la gente a votar compañeros abogados no me fallen el próximo jueves para que me ayuden a obtener el cargo que estoy aspirando y en conjunto ustedes y yo juntos con la sociedad vamos a hacer una gran labor que nunca se ha visto pero para eso estaríamos en sintonía todos sin ninguna cortapisa muchas gracias y ayer los espero